¡Échale mi cuate! Con su flautín de carril Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El pastor Ay, 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 dice así ¡Échale mi cuate! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una su sobe Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín Del pastor Ay, 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 dice así El flautín Del pastor El pastor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.